Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Aleluya, aleluya, alábale, alábale Gloria a Dios, aleluya Aleluya, 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 aleluya Druza la historia arabica A sesenta, Bolí, aleluya, aleluya A sesenta, Bolí, aleluya Uy, ya ya ya, papapá, chay, lúdame Y ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya Chay, mi no caiga, y a ti, cuca, mi Chay, mi no caiga, y a ser mi, cuca, mi Baja, la frita, su brilla, tinta Que sus de la y para ti, cuca Chay, mi no caiga, y a ti, cuca, mi Chay, mi no caiga, y a ser mi, cuca Baja, la frita, su brilla, tinta Que sus de la y para ti, cuca Aleluya, papá Gloria, Jesús Gloria, 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 alábale Gloria, Dios, aleluya Aleluya, Señor Jesús Abogadoyme, Señor Jesús Guajadapirpa, con soy la guá Cucullapirpa, con mi guá Aleluya, Señor Jesús Abogadoyme, Señor Jesús Guajadapirpa, con soy la guá Cucullapirpa, con mi guá Guajadapirpa, con so Cucullapirpa, con mi guá Jose, mi no caiga, y a ser mi Cucullapirpa, con la guá Cucullapirpa, con sí, cuca La amucadoyme, Señor Jesús Guajadapirpa, con mi guá Cucullapirpa, con mi guá license Laluya, como Dios ¡Suskutia de Bucurapá! ¡Sale con el señor Jesús! ¡Abrugado el señor Jesús! ¡Guajá la pipa con su alba! ¡Ugúna pipa con su alba! ¡Sale con el señor Jesús! ¡Abrugado el señor Jesús! ¡Guajá la pipa con su alba! ¡Ugúna pipa con su alba! ¡Ache de Bucada y Cante y Cuchcate! ¡Ache de Bucada y Cerve Cuchcate! ¡Guajá la pipa con su alba! ¡Guajá la pipa con su alba! ¡Poco tiempo guagazo! ¡Cagalpa, macha, tija, pasadero y arcanche! ¡Señor Cote con fina! ¡Guajá la pipa con su alba! ¡Añiparte, señor, pasadero y Cuchcate! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dive que vive! ¡Disco, dime! ¡Disco, dime! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Está alabanza cantando! El pueblo tiquillado 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 El pueblo tiquillado